Buenas tardes chicos, soy Dr. Tali, como ya sabéis, os traigo hoy un tutorial de cómo editar el archivo config.txt para que sea apto para el nuevo firmware o simplemente editarlo y tal. Os voy a explicar un poquito de qué va a lanzar la cosita, qué son las cosas, cómo hay que hacerlo, algunos trucos y espero que les sirva. Venga, vamos allá. En un principio, yo aquí tengo dos configures, dos archivos, ¿vale? Uno es el configureurístico, vamos a ponerlos al revés, y este sería el nuevo. Este ya está copiado y pegado desde la misma página, desde el mismo git de la Ono de Nostal firmware y el heurístico sería lo que llevo yo ahora mismo. ¿Por qué hago esto? Porque prácticamente yo ya tengo los datos de mi impresora, los datos básicos como la longitud de las varillas, como el zeta, como los pines de cada cosita, ¿vale? Entonces, a mí me es mucho más fácil volver ahora a importar dichos datos en el nuevo config.txt del último fil y ver lo que ha cambiado y el sistema de calibración y varios puntos. Bueno, por lo tanto, vamos a ir a ello. Vamos a ver. En el primero, también me gustaría comentarles de que es un poquito distinto al marlin, que habéis acostumbrado, ¿vale? Y en el marlin, por ejemplo, si queríamos comentar una línea, pondríamos esto, ¿vale? Todo lo que hay detrás de las varitas es un comentario, por lo tanto, el firmware no lo toma en cuenta. Bueno, pues en caso de smoothie es al revés. No es que sea al revés, simplemente es poner las almohadillas. Con una almohadilla, todo lo que hay detrás de la almohadilla no lo toma en cuenta, ¿vale? Aquí, de todos los modos, también os lo dice. Smoothie Configurize File, aquí de donde encontráis el archivo de configuración, las líneas no pueden exceder los 132 caracteres y que las líneas que llevan esto están ignoradas, lo que acabo de decir nosotros, ¿vale? Por lo tanto, vamos a hacer, por ejemplo, vamos a hacer una línea más y ponemos configuración txt, voy a poner un espacio aquí para que se quede como todos, ¿vale? configuración txt del firmware edge es el último, digamos, el más actualizado, el beta, digamos, ¿vale? Porque hay el firmware normal y el firmware edge, que es el más, digamos, más actualizado, mucho más actual, ¿vale? y lo que vamos a ponerle la fecha, la fecha de hoy es 20 de abril, 20, 04, 17 y esto es más, esto es una simple información para que veamos cuándo lo hemos hecho y qué es lo que es. Porque ya que va a tener el nombre de config txt no vamos a saberlo. Ah, muy importante, muy importante, no editéis con notepad o similares porque os suelen dar problemas a la hora de guardar los cambios y tal. Yo os recomiendo el Atom, que estamos usando ahora mismo, el Atom, lo dejaráis, es gratuito y es bastante potente, ¿vale? Pues ya está, venga, vamos a seguir. Aquí lo que podemos hacer también es traducir estas cosas. No lo voy a hacer yo ahora mismo porque os lo voy a explicar sobre la marcha, pero si lo queréis traducir porque os apetece y tal, pues lo podéis hacer, ¿vale? Entonces, vamos a empezar con la configuración del movimiento. Vamos a ver cómo lo tenemos en el heurístico. Bueno, aquí tengo yo unas cositas que he puesto que estén más arriba para que a la hora de hacer ediciones, pues poder hacerlo rápido sin tener que buscarlo mucho, ¿vale? Por lo tanto, hemos dicho que vamos a ver... Vale, pues aquí tenemos esto, ¿verdad, verdad? Default, ¿veis? Prácticamente todo se resume a lo que pone aquí con el valor que le vamos a asignar. Por ejemplo, el Default Trade, milímetros por minutos para los movimientos, el G1, G2, G3 y el G0, pues tal. Vale, en este caso yo tengo 4.000, 4.000. Vamos a dejar 4.000, 4.000. Pues está puesto 4.000, 4.000. Y estas cositas no le interesa hacerlas, ¿vale? Ya que al ser un firmware nuevo esto se podría ir luego editando y tal. Por ejemplo, si lo veis bien, aquí tengo milímetros por... Arc. Vamos a ver, los arcos están cortados en segmentos, o sea, en líneas. Cuando tú haces un círculo, no te hacen el círculo así, pues te lo cortan en trocitos chiquititos, ¿vale? En este caso, en este caso yo tengo el este, A0, 0 y el Perlini, tal, esto. Y aquí estaría... ¿Veis? Aquí por lo visto yo no sé si es un error en el mío porque no está comentado uno de ellos, ¿vale? Pero aquí hay uno comentado. Por lo tanto, lo vamos a dejar así, ¿vale? Esto lo vamos a dejar tal y como está. El segmento, aquí está por 200, pues aquí está de 100. Bueno, pues lo vamos a dejar así. No nos interesa de momento esto. Lo que nos interesa es ponerla en marcha y que funcione. Por lo tanto, vamos a dejar así. Vamos a ver un poquito más abajo. Esto serían lo que serían los pasos por milímetro, ¿vale? En este caso yo, en el mío, tengo a 160 números. Son drivers, 1.32 y la Corea, la GT2, más las poleas y tal, lo que serían, salían 160 pasos. Por lo tanto, vendríamos aquí y pondríamos 160. 60, 60 y 60, ¿vale? Con una cosita más abajo, por ejemplo, la delta configuración, la configuración de delta. ¿Qué es la solución, por ejemplo, es la línea delta, ¿vale? Si es una delta invertida, pues habría que poner otra cosa. Pero eso es muy importante que tengáis la línea delta. Vamos a ver aquí cómo lo tenemos, que sería arriba del todo. Lo hemos dejado, ¿vale? Arm radius sería lo que es la delta radius. ¿Veis aquí? Arm radius y delta radius. ¿Vale? En repetir y similares, el delta radius sería delta radius igual printer radius menos el effector horizontal offset y menos el cariaje. ¿Vale? Esto sería la típica configuración, vamos, la típica medida que tenéis que medir en vuestra impresora. O sea, ya doy por hecho que ya lo sabéis hacer, si no, pues hay que cubrear un poquito y tal. Vale, yo ya tengo los datos aquí que serían arm radius serían 163,60, tal y cual la copio de aquí y la pongo en otro lado. De todo modo, este arm radius lo configurará cuando se hace el autolever y tal, lo edita. ¿Vale? Por lo tanto, tampoco me preocupa muchísimo. ¿Vale? Lo que sí me preocupa mucho, lo que sí me preocupa mucho sería el arm leg. El arm leg sería la longitud de brazos. La longitud de los brazos desde el centro al centro de la subjeción. Por ejemplo, si yo tengo bolas, pues desde el centro de la bola hasta el centro de la bola. Si le lleváis traxas, sería metidlo desde el centro del tornillo hasta el centro del tornillo. Ya sabéis, eso sería lo que sería la longitud de los brazos. Pues, cabe decirte que los brazos tienen que estar justamente iguales en todos. Cuando, vamos, perfecto. Si no tenéis eso perfecto, ya podéis calibrar mucho que siempre va a salir un mojón y cosas de esas. Vale, por lo tanto, en mi caso sería 331,80, que lo vamos a poner aquí. Vale, igual. Vale, vamos a seguir un poquito al tema de aceleraciones. Si bajamos un poquito y buscamos en mi este, donde estarían las cosas de las aceleraciones. Madre mía. Pues aquí tengo, por ejemplo, yo puesto 8000. Vale, sí. La aceleración, milímetro por segundo, aceleración. Pues 8000, pues hombre, vamos a ponerle 8000, como yo lo tengo. O sea, ya que no funciona bien, pues 8000. Bueno, dejamos el 3000 y luego lo vamos subiendo. También podríamos hacer eso. Sabéis, tampoco interesa que, digamos, pongáis todo del otro lado. Ya que este film, esta configuración, con este film está más o menos bien. Date cuenta que cogen y sacan el firmware con su configuración y tal. Y de aquí podéis ir editando. Pero vamos, en un primer momento, si lo dejamos en 3000, tampoco pasa nada. O sea, luego se puede editar y no hay ningún problema. Por lo tanto, lo vamos a dejar así. También lo vamos a dejar así la cartesia y tal. Bueno, esto sería Axis Max Speed. 30.000 milímetros por segundo, que si hacemos por minuto, milímetros por minuto. Serían 30.000. Dividido entre 60 segundos por minuto, serían a 500 milímetros por segundo de velocidad máxima. O sea, a 500 milímetros por segundo no vais a ir nunca. Por lo tanto, lo vamos a dejar como está. Vale. Y aquí lo que vamos a hacer es... Estas son las tres torres que tenemos, ¿vale? El alfa, beta y gamma. Sería x, y, y, z traducido al astil, a las configuraciones de Marlin, Repetier y tal. Por lo tanto, aquí no se llaman x ni tal. Pero se llama así, se llama alfa, bueno, nosotros vamos a llevar como metal, nos da la gana. Por lo tanto, vamos a ver una cosita, porque eso es muy importante. Los pines, ¿vale? Sí. Por ejemplo, aquí tenemos una cosa muy importante, eso es un truquito, y es un truquito que nos viene bastante bien para no tener que estar dando la vuelta al conector. Si os dais cuenta, en los Marlin y tal, cuando el motor gira al revés y no tenéis que volver a flasear todo el tema, volverlo a flasear, volverlo a mozcar, tal, donde está, editarlo para que vaya al revés, ¿sabéis? Para invertir el sentido, pues aquí lo que podéis hacer es directamente, nos lo dice, pin for alfa step direction, lo único que tenéis que hacer es poner aquí al final del pin que es, una exclamación. Por eso mismo, con eso mismo, ya nos da la vuelta al pin, vale, pues vamos a ver cómo los tengo yo en el jurístico, a ver cómo los tengo yo los pines. Vamos a ver, vamos a ver cómo los tengo yo en el jurídico, a ver cómo los tengo yo en el jurídico, a ver cómo los tengo yo en el jurídico. Lo que sería el alfa current, vale chicos, la MKS tanto como la smoothie, permite, como ya llevan los drivers integrados en la placa y no llevan los tornillitos para ajustar la potencia, ¿vale? Lo que podemos hacer nosotros es ajustar de aquí la potencia, tanto en X, en Y y en Z. Depende de vuestros motores, pues lo vais ajustando, si veis que pasa el pie de pasos, lo bajáis, lo subís y tal. Yo si veo aquí me parece que lo tengo en 0.9 todos, pues hombre, no me ha ido tampoco mal, vamos a dejarlo en 0.9, 0.9 y 0.9. 0.9 amperios, o sea, 0.9, 900 miliamperios. Me parece un poquito mucho, pero se puede ir, ¿vale? Se puede ir mirando. Por lo demás me parece, por lo demás me parece que es todo igual, ¿vale? Por lo tanto no lo vamos a tocar. Sí, perdió un poquito. BetaMaxRate. Veis, por ejemplo, aquí en mi configuración anterior, en mi configuración anterior pone BetaMaxRate y Y axisMaxSpeed, ¿vale? Veis que tengo 30, 30 y aquí por lo tanto tengo nada más que el MaxRate, claro, pero es que si miráis aquí tenemos el MaxSpeed aquí aparte, ¿vale? Por lo tanto, si no lo veis aquí, pues estará aquí arriba, estará al otro lado, ¿vale? Por lo tanto vamos a seguir un poquito más abajo y vamos al tema del extrusor. Extrusor hotend en Apple, lo dejamos en True, para deshabilitar una cosa o le dais almohadilla al principio, como hemos dicho antes, o si no le dais a... Eh, ¿qué ha pasado? ¿Ya ha liado algo? Sí, otro peta, otro peta. Vale. O le ponéis una almohadilla al principio para comentar todo, o si no, pues le dais aquí a false y ya estaría deshabilitado todo el extrusor hotend y tal, ¿vale? Por lo tanto, vamos a ver el tema del extrusor, el extrusor 1, ¿vale? Porque tendríamos el extrusor 2, el extrusor hotend aquí el 2, pero vamos, veis como aunque esté en True, está comentado, por lo tanto no toma de hecho. Bueno, pues vamos a ver en el filmo antiguo, ¿veis aquí? Extrusor modulable, True, tal, los pasos, los pasos, eh... Los pasos yo el otro día los he editado, y los pasos que tengo yo ahora mismo son 905. Os he enseñado el otro día cómo sacar los pasos de configuración OverID, ¿vale? Lo cogéis de M503 y buscáis el comando que es. Por lo tanto, el extrusor que yo tengo, los pasos que yo tengo en el extrusor serían estos, que los voy a pegar ahora mismo aquí. Y esos serían mis pasos, ¿vale? No pasa nada, si veis aquí que se va del lado o se va al revés, no pasa absolutamente nada. Eso es más que nada, si lo queréis, un poquito más bonito y tal. Bueno, seguimos. El Default Feed Rate sería la velocidad... La velocidad normal, o sea, por defecto. Y si lo... Eh, pero vamos a ver, estamos editando cosas que no es, que no son chicos. Vamos a ver. Lo copiamos de aquí, lo ponemos en el config. Acordaros que ya estamos haciendo el config de XT. Vale, por ejemplo, los steps per milímetro, vamos a ponerle aquí los pasos míos, ¿veis? El Hotend Default Rate, tenemos en 600 milímetros por minuto. La aceleración en 500, y aquí sería 600 y 500. Pues igual, lo vamos a dejar así, porque esto, de todos modos, estas cosas se pueden necesitar solo en la marcha, en el OverID y no hay un problema. Lo que es que nos interesa mucho también es, es lo que hemos dicho antes, el Step Pin, Deal Pin y End Pin. ¿Vale? Los pines. Por lo tanto, vamos a ver aquí cómo están los pines. Tenemos el Pin 2.3, el Step... El 2.3, aquí está. Y si veis, por ejemplo, el 0.2.2 tiene un... El Deal Pin, el Pin de dirección, tiene una esclavación, pues claro, es que está al revés. Por lo tanto, el Pin Deal, el 0.2.2, está al revés, pues vamos a ponerle aquí un esto para darle la vuelta también en este nuevo Pin, para que esté igual. Y el Hot, pues sería el 21, que si hay 21 igual de aquí, pues ya estaría. El Hotend 1 no es, no lo vamos a usar, pues lo vamos a usar y tal. Ah, hay una cosa que también interesa, que lo he perdido por aquí en algún ladito. Bueno, ahora lo encontraremos. Ah, aquí está. ¿Veis? El Delta Current... El Delta Current lo podemos cortar de aquí y ponerlo aquí directamente. No sabéis, prácticamente como lo tengo yo aquí. El Delta Current, el Delta, Alpha, Beta, Gamma, Delta, Alpha, Beta, Gamma, Delta, Epsilon... Vamos, tiene un montón de nombres así raros. El Delta Current es en la potencia de lo que sería el extrusor. Por lo tanto, lo vamos a dejar igual en el 0.9 porque... Ah, bueno, espérate un poquito porque esto es aquí. Siempre hay valores, pero bueno, no pasa nada, chicos. Por lo tanto, el Delta Current lo tenemos aquí en 1.5, lo teníamos en el antiguo 0.9, pues lo vamos a dejar en 0.9. Y si podemos seguir, seguimos un poquito, ¿vale? Extrusor Offset, tampoco le vamos a hacer nada porque esto es como es, lo dejamos tal. Firmo a Retract Tool, sin tal, esto tampoco nos interesa, porque tampoco lo tenemos en el otro lado puesto. ¿Vale? Y lo que tenemos que hacer también, el seco... Vale, muy bien. Esto es para el Firmo a Retract Settings. Esto es para la detracción. Esto se suele ajustar con el mismo fileteador, de decirle cuánta velocidad, por ejemplo, 3 milímetros, la velocidad, Recover Red... ¿Sabéis? O sea, estos ajustes normalmente se... Sí, se ajustan en el fileteador. También lo ponéis aquí y en el fileteador no ponéis nada, pero bueno, yo creo que es más fácil en el fileteador. Vale, no tenemos Jotend2, no tenemos Jotend1, ¿veis? El EpsilonCurent sería el... la corriente del motor del... estos son dos. Por lo tanto, está todo comentado, por lo tanto, no lo tomarán en cuenta, aunque ponga aquí... Vale. Seguimos un poquito más abajo, tenemos la... la configuración del módulo de láser, que tampoco lo tenemos... ¿Veis? ¿Veis? Láser módulo de false, pintar, no sé qué es lo tanto comentado, si no nos interesa. Bueno, pongamos un poquito más abajo y tenemos el tema de la temperatura, control de temperatura. Aquí podemos irnos al tema... al anterior para coger los datos. Entonces, sería lo... Jotend2, letal... El PIN nos interesa, el 23, 22.7... El Termistor que vamos a usar, que es un Semitec... ¿Vale? Siempre podéis mirar el link para que veáis el tema del Termistor y tal. Si veis que tenéis un Termistor chino, pues comentáis esta línea y abrís el control... El control beta y le ponéis el valor que supuestamente vendría por aquí. Pero bueno, en un control... en un primer momento el Semitec está bastante bien. ¿Vale? Mcode 104 con 104... Sí... O sea, le damos... M104 y la S... La S sería... Vamos a ver... Para controlar el Jotend, por ejemplo, mediante Mcode, aquí nos dice... Hacemos un M104... Ya seleccionamos el Jotend... Y si ponemos un... El S... Seguido de un valor, por ejemplo, de 210... Ya le damos el comando de que... Coja y caliente el Jotend a 210 grados. ¿Vale? El S... Sería la... La... El valor... ¿Vale? También es verdad que... Si damos calor a este... Tenemos que esperar... Bueno, total... Tampoco les interesa mucho... ¿Vale? También tenemos... Máximo... Temperatura máxima que podemos dejarla... Tampoco... No está habilitada... ¿Vale? Lo podemos extruir si no está... Por ejemplo... Estas dos cositas están deshabilitadas... Eso es... En un principio... Es más al modo profesional... Para... Para... Sabéis que ahora mismo si tenéis el Jotend frío... Y tenéis el... Cable... O sea... El filamento... Lo queréis extruir... Podéis extruirlo... ¿Sabéis? Por lo tanto... Ah no... Esto no es... Bueno... Total... Temperatura control para que... Máximo y mínimo... O sea... No puede exceder ni para arriba ni para abajo... Pero vamos... Aquí están deshabilitados... Lo vamos a dejar así... Porque no vamos a usar... Eh... Safety control... Is inable by default... Servio by the... Healer... O sea... Esto es el... Runavai... Normalmente está puesto... Por ejemplo... Cuando... Cuando... Aquí tenemos... Time a 1 de cientos... Segundos... Si veis... Si la... Si... Tenéis... Por ejemplo... El Jotend... Calentado a 210 grados... Y de repente... Le ponéis el ventilador de capa... Y este le está dando candela... Ahí... Que lo pueda enfriar... Y... Y la placa... Sigue dándole chicha... Para que caliente... Y ve que no les llega la temperatura... Pasando los... Los 900 estos... Pues entra en protección... Y corta... Igual que lo que sería... Igual que sería... Igual que sería lo de... Lo del barley... La protección... Para que no salga ardiendo la casa... ¿Sabéis? Pues eso... Bueno... También hay casas que salgan ardiendo... Y no ha pasado nada... Vale... Otra cosita... Que sí que... Tenemos que tener en cuenta... El pit control... El pit control... El pit control... Lo vamos a... Lo vamos a... Habilitar... Habilitamos quitando esto... Y metemos los valores... Para P y D... Esto es igual que... Que en el Marlin... Se hace igual... M303... E0... Sería el hotend... D1... Sería la cama... Y el valor... S... La temperatura... Por ejemplo... Si queremos... Hacer el autotune... Del hotend... Da 210 grados... El comando sería... M303... E0... S... 210 grados... Y cuantos ciclos... Por ejemplo... Yo lo suelo poner en C8... Pero bueno... C8 da igual... Aunque no pongamos eso... Lo va a hacer los ciclos que necesita... Y para la cama... Pues... El E0... Pues el E1... Vale... Por lo tanto... Yo como ya tengo... El overlead... Como ya tengo el... El archivo ya hecho... Pues lo que voy a... Lo que voy a hacer es... Sacarlo... Sería... Eh... El valor del P... El valor del P... Sería este... Vale... Chicos... Eso ya lo podéis hacer... O lo volvéis a hacer y tal... Eh... El valor del I... Disculpadlo un poquito... Ya que estamos... Lo vamos a hacer sobre la marcha... El valor del I... Y el valor del D... Yo... Yo suelo hacer... Yo suelo coger y... Y... Y hacer el... El autotune... Y luego lo guardo con M500... Por lo tanto... Se va guardando en el... En el archivo de configuración... Overlead... Por lo tanto no me importa... Pero si en este caso... Tengo que sacarlo de allí... Para ponerlo aquí... En ningún caso... Edito... Si... En ningún caso... Edito el... Dicho... El archivo para usarlo... Vale... Aquí... Aquí cuando vayamos a coger... El config.txt... Y meterlo en la... En la tarjeta... O sea... En la tarjeta de las... De la MKS... No vamos a... Tener ni un overlead... Ni nada... Vamos a tener solamente... El config.txt... Y el firmware... En minúscula... Firmware.pin... Que una vez encendida la máquina... La impresora... Se configurar... Se convertirá... Se nombrará... Cuando ya está todo... El firmware instalado... Podemos comprobarlo... Por el mismo nombre... Que pondrá... Firmware.ur... En mayúscula... Eso ya nos daría... Ahora... De entender... Que ya estaría... Instalado... Lo que sería esto... Vale... Pues aquí señores... Eh... Ya tenemos... El PID... El JTN2... No lo vamos a hacer... Bueno... Tenemos... Y aquí sí que tenemos que mirar... Por ejemplo... El... 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 El control de la cama... Vale... Aquí sí que tenemos que coger... Los valores... Del... Este... Ne... 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 Vale... Pues aquí no me... No me ha gustado un pelo... Porque yo por ejemplo... Tengo... Un... Veis que aquí por ejemplo... Usa... El... Usa... El... El beta... Vale... Aquí usa... Lo que es el beta... En vez del termistor... Pero por lo tanto... Lo que vamos a hacer es... Bueno... Lo que vamos a hacer es... En... Control B de nable... Tal... Y vamos a quitar el beta... Y vamos a poner el semitec... Yo tengo un... 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 Termistor semitec... Vale... Por lo tanto... El beta se quita... Eh... Los mcodes... Lo digamos... Lo dejamos igual... Y lo que tenemos que hacer es... Control... Eh... Eh... Yo tengo la cámara de 220 voltios... Con... Un SS... Un Solid State Relay... O sea... Un Relay de estado sólido... Por lo tanto... Tenemos que hacerlo... O sea... Para encenderlo sería... El Bang Bang... En True... El Bang Bang... Está... El falso... Lo ponemos en True... Y... Quitamos... La almohadilla... Y también... Eh... Temperature... La... La histeria... Esta es de... Mmm... De un grado... Me parece que es... Por lo tanto... Vamos a ver... Está en dos grados... Vamos a ponerlo en uno... Y vamos a... Des... Descomentar esto... Por lo tanto... Ya estaríamos con esto... El Switch Module... Vale... Porque el pin también... Se queda el mismo... ¿Vale? El 024 2.5... Vamos a comprobar... 024 2.5... Sería perfecto... ¿Vale? Siempre comprobar los... Los pides... Si... Lo hacéis... Según el... Config TXT... Según un Config TXT... Ya tendrían que estar todos iguales... Pero por lo tanto... Más o menos... Echar un ojo al tema... Muy importante... A la hora de... Los motores... Para invertir... O no... Y muy importante también... Para los Switch... Para los Endstop... Invertir o no... Vale... Pues venga... Vamos a seguir un poquito más... Hacia abajo... En el Config... ¿No? En el Config Nuevo... ¿Vale? Y aquí por ejemplo... Tenemos los... Los Switch... Para el... Por ejemplo... El fan de... El ventilador de... De capa... De capa... El M106... Se enciende... Con el M107... Se apaga... Con el M106... S... 200... Se encienderá... Un 80%... Veis que aquí... Por ejemplo... El máximo sería... 255... 100%... Es... 255... Pero bueno... Lo mismo me da... Esto me parece que lo puso Carlos Moras en la pantalla... Para encenderla... Los... Los LEDs... Pero bueno... Tampoco me importa ahora mismo... ¿Vale? Temperature... Automáticamente... Todo el switch... Subes... Es... 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 Vale... Esto sería para... más que nada enfriar ah bueno eso es para eso es más o menos para cuando tengáis un hotend con con el friador de agua líquido tal pero bueno tampoco pasa nada podría usar para cuando por ejemplo los ventiladores de los E3D son muy ruidosos, chiquititos, por lo tanto si está por debajo de 50 grados se apagaría y si está por encima de esos grados se encendería para que no se calentase lo que sería el disipador eso es más o menos este apartado que yo tampoco lo voy a usar bueno chicos, a ver, estamos aquí donde los end stops los end stops es una parte bastante importante vale vamos a ver como los tenemos en el heurístico vale aquí tenemos los end stops vale tanto con los pines si son invertidos o no vale y vamos a ver como vale pues en este caso veis si veis que los end stops es nable delta homing tal true y tú las haces todos al mismo tiempo alfa beta y gamma vale home to max home to max home to max la dirección serían todos iguales perfecto y lo que tenemos que hacer alfa end stop es nc y aquí nc 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 normally closed entonces cuando yo me parece que lo tengo normally open normalmente está apagado normalmente está abierto y cuando toca pues se cierra el circuito por lo tanto o lo cambiamos el no lo invertimos o no mira ves aquí pone pin to lead tal no sé qué es cuanto añadimos una exclamación si es normally open vale por lo tanto en los tres vamos a añadir una exclamación tanto en este pin como en este pin y como por lo último en este otro pin vale así ya se queda en el normally open y tal ya sea normally open o normally closed normally open está abierto normally closed está cerrado y según toca pues abre y se hacía ahí vale seguimos alfa max travel beta max travel y tal esto lo tenemos total no nos importa vale y vamos a ir un poquito más abajo bueno señores alfa beta y gamma siempre tiene que ser estos los tres valores iguales no pueden hacer un un eje más más rápido que el otro ni nada vale por lo tanto 220 220 220 220 eso no es la velocidad yo me parece que tengo alfa beta gamma 150 y luego los chiquititos vale 150 y 5 si lo dejamos en 220 tampoco pasa nada pero vamos a ponerlo bueno vamos a dejarlo así como está pues el comportamiento si vemos que está un poquito raro pues lo editamos pero en un principio lo dejamos tal como nos viene en esto ya os acordáis que hemos dicho que vamos a intentar dejar los ajustes lo más fieles a lo que viene y solamente meter nuestros valores pero vamos en este caso vamos a hacerlas vale stop devosing options lo tenemos aquí lo tenemos bueno lo hemos comentado lo hemos comentado no nos importa una cosa muy importante que sería el end stop trim options esto sería el software trim for alfa beta y gamma esto sería según nos hace el homing para el tema de calibración vale si lo hacéis manual si no hacéis un auto level ni nada pues si veis que un end stop es más bajo que el otro pues de aquí podríais poner un valor negativo o subirlo de todo modo si lo dejáis en cero cuando se hace el auto level esto lo vais a ver que se va editando cuando hacéis como visteis en el vídeo del otro día cuando ajustaba los end stop uno estaba en cero los demás estaban ajustados para que estén todos tal pues serían software end stop vale seguimos un poquito más abajo el z-probe esto el z-probe buf el z-probe va de mano con la estrategia de auto level vale el z-probe vamos a buscarlo por aquí de algún ladito el z-probe me parece que yo lo tenía arriba del todo en el heurístico vale z-probe nable true lo que tenemos que es activarlo si está en falso true el pin que sería en este caso es el bueno esto está puesto a ver tampoco pasa nada si lo ponemos ya veis que da igual que esté puesto a ver este antes o después lo mismo da por lo tanto el pin del z-probe de 0,1,28 que usamos el del z-min creo si el z-min y está invertido por lo tanto está invertido igual pues lo dejamos tal y como está el slow feed rate el slow feed rate está en 3 yo lo voy a dejar en 5 el z-probe de bounce con 1 el bounce con está en 0 aquí está comentado por lo tanto no lo va a usar fast feed rate está fast feed rate está en 60 lo vamos a dejar lo mismo nos da z-probe hate está en 8 lo voy a poner aquí en 8 igual vamos a dejarlo en 5 y gamma min esto esto no hay normal tampoco nos importa eso aquí tampoco está alumnado tal false total vamos vamos a dejarlo así de momento a ver cómo se comporta vale y volvemos y vamos aquí al tema del level strategy leveling strategy tenemos aquí example for delta strategy tenemos el delta strategy enable true delta radio sería 100 si vemos un poquito más abajo aquí donde estaría eh veis aquí por ejemplo tengo el comprensive estaba usando vamos a ver vamos a ver si vais a poner alguno lo que no hemos puesto aquí vale lo que no hemos puesto aquí en probe sería el delta radius por lo tanto si nos miramos aquí está en 150 y lo vamos a poner en aquí por ejemplo el level y vamos a descomentar las líneas me parece que podríamos me parece que podríamos esto sería para lo que sería la green y eso sería la calibración básica o sea la calibración básica por lo tanto la calibración el delta radio sería 150 y aquí también cuenta green 6 7 7 7 7 7 8 8 vale esto de momento lo vamos a dejar así vale en un principio no ahora lo cuando hagamos el porque vamos a ver este vídeo este vídeo lo voy a hacer lo hago para veis para que veáis cómo se hace el conflict txt y tal haré otro vídeo calibrando con este método vale con el método del ledge y con la cámara como he puesto el otro día para que se vea lo que está haciendo la máquina y todo por lo tanto vamos a dejarlo tal y como está solamente hemos puesto nuestro delta radius que sería la cama la mitad de la cama pues sería yo tengo 320 pues lo vamos a dejar en vez de 160 lo vamos a dejarlo en 150 para que no haya ningún problema vale el panel yo uso una una MKS de pantalla yo uso una pantalla de MKS por lo tanto el panel ha deshabilitado aquí también tenéis el ejemplo que sería la full graphic que estaría seleccionada para que lo vierais es muy importante que la pongáis en true y al al conector le tenéis que dar la vuelta ya sé que lleva una mosqueta pues cogéis esa mosqueta la quitáis y le dais la vuelta al conector de la pantalla para que os pueda funcionar la pantalla pero bueno esto no nos importa de momento tampoco me importa aquí los custom menues vale aquí tenemos lo que sería la configuración de red tampoco la vamos a utilizar la ponemos en false a ver a ver en los baut los baut trates los vamos a dejar en 250.000 creo a ver 250.000 exactamente bueno podemos dejarlo en otro pero en otro valor pero tenemos que seleccionar también en el front interface ese valor por lo tanto como ya lo tenemos seleccionado en 250 pues lo dejamos así y ya estaría vale seguimos un poquito el kill button tampoco nos importa y tal y este sería el control current control module enable esto está aquí y en mi firmware estaba por arriba por donde los por donde los perdónen chicos esto lo de los lo de los lo de los lo del corriente en el en el firmware antiguo bueno en el firmware de holístico estaba por aquí arriba en algún ladito y en este está abajo de todo siempre hay que porque el control stepper motor current vía configuración para que para que en este caso si usamos los los drivers lo que están integrados pues tenemos que tenerlo en true para configurar la potencia desde aquí si vamos a poner las típicas platitas con otros con otros drivers y que son ajustables mediante el tonillito pues quitaríamos esto me parece tampoco lo sé porque no lo he no lo he mirado muy bien y no no sé de lo que de lo que va bueno chicos pues en un principio esto estaría listo para sentencia solamente cogeríamos guardaríamos guardaríamos vamos a guardarlo guardaríamos como bueno ya que lo hemos abierto como config txt lo vamos a guardar tal cual y ya podríamos cerrar y lo meteríamos en nuestra tarjeta vamos a ver os he dicho antes como se hace como se mete más o menos el firmware el firmware en minúsculas más el config txt que habéis editado lo guardáis en la raíz de la de la tarjeta que vais a introducir en la mks solamente esos dos apagáis volvéis a encender y esperad un poquito para que se volvéis flaseado se quedaría en firmware y el config txt ya se podría seguir en tanto y tal pero en un principio esto estaría todo listo para sentencia no me entretengo más en este lío vamos a ir mirando para para ver cómo hacemos la calibración en un próximo vídeo para ver los comandos que hay que hacer y tal vale me despido y hasta la próxima chicos un saludo todo